Toda la mancha, toda la mancha pancherri Una mancha pancherri Y mire amor Dame Una oportunidad Dame mujer una oportunidad Solo una, solo una ¡Vamos! 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 ¡Que llegó! ¡Vamos! ¡Humperto! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Salud, salud! Dame, dame, dame Una oportunidad ¡Oh, Chihuahua! ¡Salud, Chihuahua! ¡Salud, chihuahua! ¡Cantamos! Quiero abrazarte y decirte que te amo Daría cualquier cosa por tenerte a mirar ¡Cantamos! Entre tantas cosas, un vicio que yo tengo Compartir mis secretos, darte todo lo mío Quiero proponerte, matrimonio, mi amor Quiero yo decirte que te cases conmigo ¡Otra vez! Estoy tan seguro de amar y cuidarte, no te fallaré Contigo yo quiero y dejes de hoy Los enamorados ¿Dónde están los enamorados de esta noche? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Valgas arriba y todo el mundo! ¡Valgas arriba y todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Quiero abrazarte y decirte que te amo Daría cualquier cosa por tenerte a mi lado Y decirte tantas cosas, un vicio que yo tengo Compartir mis secretos, darte todo lo mío Quiero proponer este matrimonio, mi amor Quiero yo decirte que este caso es conmigo Estoy tan seguro, me amaré y cuidaré No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero proponer este matrimonio, mi amor Quiero yo decirte que este caso es conmigo Estoy tan seguro, me amaré y cuidaré No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Enamorados, arriba Enamorados, arriba Enamorados, arriba Arriba y un culo La gente de esa pista La gente de pomata De sabadero y nacional Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Salud ¡Salud! ¡Vinera! Fernando Garito Calle Un abrazo al amigo Alessandro Pensa ¡Júbate, júbate! ¡Júbate, júbate, júbate! ¡Júbate! ¡Júbate, júbate! ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¡Suscríbete al canal!